En este programa tuvimos un encuentro con jóvenes y adolescentes de diferentes organizaciones de escuelas requirios. Se reunieron para pensar y hacer propuestas para mejorar la educación pública. Se realizó en tres aulas de la universidad y luego se hizo una apuesta en común. Eric no veintinueve, cara no veintitré, eh. Acá recién terminando los murales, con crónicas barriales, cronistas, como mejor diríamos, entonces vamos y nos portamos los comerciales. Somos nosotros los comerciantes de nuestra propia cultura. Acá no vamos a mostrar lo que muestran todo el día en el diario, a todo horario. Dicen que la tele enseña más, más nada que ves, enseña menos, eh. Tengo mi maldita visión, todo me parece asqueroso como la televisión. Supuestamente está todo bien, ¿qué? Mira a la gente, miramos de frente y le decimos que no es verdad. Con cronistas barriales, entonces con eso no me ahogo, no pasa nada. Así tu mente llueve. Acá te estamos rapeando y improvisando un poco con Eric no veintinueve. Cronistas barriales. La intención es darle la voz a los estudiantes. Nos parece que no alcanzan los espacios y los proyectos y las iniciativas para darle suficiente relevancia, digamos, a la opinión de los estudiantes y de los jóvenes en general. A pesar de que se lo ganan, porque cuando no se le brinda el espacio de alguna manera se lo hacen, no siempre consiguen que los escuchemos, que el conjunto de la comunidad los escuche, y particularmente de las instituciones educativas. Me pareció muy interesante porque podíamos decir lo que necesitábamos y todos pudimos colaborar, colaborar todos, y nos pudimos escuchar todos y hubo alguien que nos escuche y eso me pareció muy bien porque necesitábamos eso. Me parece que lo más interesante de esto, más allá del rol nuestro como adultos disparadores del debate, es escuchar cuáles son las exigencias de los pibes hoy, cuáles son las necesidades, qué esperamos del rol del Estado en relación con la vida cotidiana de los pibes y, bueno, cómo ellos pueden llevar adelante el reclamo de sus derechos y lo fundamental de que puedan organizarse como estudiantes secundarios o en el ámbito en el que se manejen para poder hacer cumplir sus derechos ante el Estado ausente. Nos parece que es una iniciativa válida que surgió de un conjunto de organizaciones sociales de acá de Quilmes, con la colaboración de un grupo importante de docentes, pero con la muy buena predisposición de todos estos pibas y pibes que un día sábado se reúnen en la Universidad Pública sin ninguna obligación, más que el aprovechar eso que se pudo construir colectivamente. La verdad que estuvo muy bueno escuchar las opiniones y las quejas de las demás escuelas, que saber que no solamente estamos solos, que también podemos contar con la ayuda y con las demás opiniones de otras escuelas. A ver qué respuesta nos pueden dar o qué opinión nos dan. Me pareció buena el intercambio de ideas de las cosas que faltan en el colegio. Me pareció bueno escuchar las distintas problemáticas y las distintas necesidades que tenemos todos, el tema de la salud, de la higiene, de las problemáticas de los techos, del frío, el tema de las aulas y esas cosas. Fundamental es todo, bueno, escuchar cada cosa y cada pensamiento de cada uno distinto está bueno. La escuela somos nosotros. Exigimos la presencia del Estado y mayores recursos educativos y de infraestructura. También para el SAE pedimos que se renueven los proyectos que teníamos antes, movilidad, conectar igualdad, etc. Que se implemente la Ley de Educación Sexual Integral en todas las escuelas. Que la sociedad nos escuche y nos apoye más. Que exista un lugar municipal donde nos orienten y ayude más en cuanto a temas de jóvenes. ¡Cronistas Barriales! Esto fue todo por hoy. Le dedicamos esta emisión a Cristian y a Sara como siempre. Esto fue... ¡Cronistas Barriales! ¡Cronistas Barriales!